que tal amigos en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer misiotes de trucha la verdad no sé si hay así recetas pero yo tiene mucho tiempo que comí así misiotes de trucha ok entonces aquí tengo mi salsa que por ahí está la receta en mi canal lo que voy a ocupar es la salsa voy a ocupar unas ramitas de pasote y hojas de aguacate aluminio por supuesto la trucha y una olla para donde lo voy a poner a coser ok es lo que voy a hacer más o menos lo voy a sacar cuatro pedazos sólo va a ser uno porque no más como yo ok vamos así vamos a hacer una cortadita aquí aquí tengo misotas de aluminio y y y e y y y para que se vea bien entonces le pongo la hoja y pongo la salsita más o menos suficiente y le voy a poner nopales o papas pero la verdad no los encontré entonces lo voy a hacer así sencillo nada más estoy haciendo una pero después pueden hacer las que ustedes quieran voy a ir cerrando así voy a estar rehaciendo los demás y así 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 aquí tengo mis cuatro misiotes ok están de una trucha me salieron cuatro ok me saqué cuatro pedazos a una sola trucha aquí están los misiotes y ahora tengo agua ya calentándose para ponerlos a coser ok aquí tengo mi vaporera donde os voy a poner esta bebida es especial tiene vellitos además los te van a puse con el puro vapor aquí le puse agua ya me estoy esperando que hierva para echarlos que aquí le puse ya que esta así la voy a tapar con aluminio y la vamos a dejar como unos 10 minutos más o menos pero amigos ya ahorita ya los voy a sacar ya los deje hervir más o menos como póngale 25 minutos ok que esté bien cocida recuerda que el pescado se cuece rápido ya lo voy a sacar y vamos a ver qué tal quedaron miren amigos así me quedó ok harto juguito, la trucha, el misiote se los recomiendo que lo hagan queda delicioso ok fíjense la estoy acompañado con un poquito de arroz ok la verdad se quedó bien buenísima ok chau 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 chau